Estamos en las cataratas del Iguazú, por suerte muchos turistas visitando esta localidad turística y obviamente la provincia de Misiones. Antoine de Francia, que es muy fantástico. Muy bien, maravilloso, está estupendo. Todos juntos está muy muy bonito. Estamos disfrutando con gente muy fantástica, la gente está muy buena. ¿Y qué tenemos ahí atrás? Una nenita. Una nenita. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama, Yuria? Espectacular. Nada más que me da un poquito miedo para cruzar ahí el puente porque tengo fobia, eso. Pero bárbaro. Espectacular. Me encanta, me fascina. Estoy emocionada, la verdad. Impresionante. Me encantan los bichos que vemos ahí caminando, los cuatíes. Nos encanta. La verdad que estamos emocionadísimos. Estamos re felices. 6.000 personas diarias ingresan al área de cataratas. Estiman que durante el mes de enero, unas 170.000 almas pasen para conocer y visitar esta maravilla del mundo. Acá venimos varias veces a las cataratas, nos encanta, nos encanta. ¿Y en el verano eligieron de vuelta cataratas? Otra vez. A pesar del calor, de la humedad, otra vez venimos acá. ¿Conocés, aparte de cataratas, algún otro atractivo turístico de la provincia de Misiones? Las ruinas de San Ignacio, la Casa de los Pájaros, las ruinas de Santa Ana. ¿Qué les pareció? Espectacular. Espectacular. 100% recomendable. Estoy fascinada. Quiero seguir recorriendo. ¿Qué es lo que más te atrae de acá? La inmensidad. Es como que, no sé, te hace sentir muy chiquita y decís, wow, no puedo creer que esto es que exista. La ocupación hotelera en Iguazú promedio está entre el orden del 75% y el 80%. Esto es a nivel general. Hay segmentos de la hotelería que están trabajando muy, pero muy bien y están a full. Esta temporada arrancó muy bien. Estamos teniendo un porcentaje muy alto en materia de ocupación, que supera el 75%, con picos de 85%, dependiendo la categoría. La visitación al Parque Nacional es muy positiva. Arriba de 5.000 todos los días. Ese es el número que queremos manejar. Así que estamos muy contentos. Ya hay movimiento. El tránsito en la frontera también se ve. Muchos brasileños que también están vacacionando del lado de Foz vienen a nuestra localidad para comprar, para consumir de nuestros servicios. Así que muy positivo arrancamos, Mario. La mayoría que vienen con los vehículos particulares aprovechan para hacer uno o dos atractivos. Así sea algo natural, un salto, una pequeña cascada o algo más cultural, un museo. O si bien las ruinas de San Ignacio, cuando puedan. Del 2012 para acá, enero fue siempre disminuyendo la cantidad de turistas. A tal punto que el año pasado fue el peor enero de los últimos cinco años. Sin embargo, el año 2016 terminó muy bien, ¿cierto? O sea, tuvimos un primer semestre malo, realmente malo, y un segundo semestre muy bueno. Y eso hizo que el 2016 terminara como el tercer año, digamos, con mayor cantidad de turistas en el parque. Así que, vamos a ver, nosotros creemos que vamos a estar arriba de 170.000 turistas en el mes de enero. Y ese es un buen número. Ese es un muy buen número, sin lugar a dudas, ¿cierto? Estamos hablando de casi 6.000 personas por día.